Soñar no cuesta nada y en el Atlas lo han comprobado pues después de una larga sequía sin títulos, hoy el equipo rojinegro se pasea como uno de los contados bicampeones en la nueva era de la Liga MX y uno de sus protagonistas de esa hazaña es el delantero de origen argentino Julio Furch, quien tiene un par de metas por realizar. El delantero de los rojinegros sabe que los sueños están para cumplirse y a unos cuantos días del arranque del torneo Apertura 2022, no nega que en Atlas la idea de conquistar un tricampeonato resuena entre todos sus compañeros. El tricampeonato sería algo más que soñado, ya haber logrado el bicampeonato después de tantos años que no se conseguía un título fue soñado, declaró Furch en entrevista con TUDN. En la misma charla surgió otro tema que ilusiona al jugador de los rojinegros, el poder vestir la camiseta de la selección mexicana. México me ha dado muchísimo y siento que pudo devolverle algo estando dentro de la selección, defendiendo la camiseta y hacer lo mejor que yo pueda. Con esa convicción, Julio Furch encara el futuro esperando que esos sueños se puedan cumplir, tal como se cumplió el de la afición del Atlas después de 70 años de espera. ¿Y a ti? ¿Te gusta ver y a ver al goleador rojinegro en la selección mexicana? Deja tus comentarios y no olvides visitar marcaclaro.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!